Mi corazón, oh, examina hoy, mis pensamientos, prueba, oh, Señor. Me sigue en mí, en la ciudad de San, oh, sin la rica, brilla mejor, por favor. Libia de Dios, de toda mi igualdad, a mi favor, mi grande corazón. Quiero hablar contigo en santidad, llena mi vida en su bendición. Mi corazón, oh, examina hoy, mis pensamientos. Mis pensamientos, prueba, oh, Señor. Me sigue en mí, en la ciudad de San, oh, sin la rica, guíame por tu amor. Limpia de Dios, de toda mi igualdad. Quiero hablar contigo en santidad. Llena mi vida en tu bendición. Examiname, oh, examíname, oh, Dios, y conoce mi corazón. Pruebame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¡Gracias, Señor. Señor, buen día. Sienten, hermanos. Así. Muy bien. También en anuncios quiero decirles a todos mis hermanos...